¡Pedroches Today! Política. Cristina Pedroche implicada en la trama de corrupción de la Gürtel. Según la Fiscalía, regaló un traje a Francisco Campos. ¡Eh! Un momento, un momento, porque no se lo regalé, que yo se lo dejo. O sea, se lo deje. Y él me lo devolvió porque la minifalda dice que no le sienta bien. ¡Ah, pa, pa, pa! ¡Sucesos! Cristina Pedroche acaba con la vida de 10 personas al contar en una gala un chiste malo. Tenemos sus primeras declaraciones. A ver, vamos a ver. No era tan malo. O sea, el chiste que es malo es ese de... Cariño, ¿te gusta el moreno? Coge a la playa y le responde... Pero es necesario que duerma con nosotros. El moreno... ¡Cultura! Cristina Pedroche recoge el Nobel de Física por su... ...la gas transparentes. ¿Qué luce en el acto de entrega? Pero no es verdad. Es que no es verdad. Era el premio Nobel de Economía y me lo dieron por arrorrar en tela. ¡Arrorrar! ¡Arrorrar! Esta soy yo cuando voy borracha. ¡Arrorrar todos! Y terminamos con Sociedad. Cristina Pedroche, pillada, según parece, mantiene un tórrido romance con Josie. Ante esta noticia, la implicada ha declarado a los paparazzi. Que no hablo de mi vida privada, que no soy Lady Gaga. Muy bien, oye, me ha encantado. Me ha encantado como nos inventamos titulares. Escucha, deberíais abrir un periódico, ¿eh? Sí, sí, sí. Os veo futuro. Sí, sí, sí.